Vaya putada colega, he cogido, a ver, bueno si, he cogido y he grabado esto conforme iba dando cuenta de las cosas y ahora coge y resulta de que no se ha grabado el audio esperemos que se esté grabando, es que de verdad es que es un problema porque se te sale el cable o lo que sea y ahora te voy a explicar algo y es que ahora cuando te das cuenta tiene un vídeo largo y ahora que hace con ese vídeo le metes música y no explicas nada de lo que estaban viendo ahí conforme, como esto, digo hostia, eso que es mira, vamos, lo voy a explicar, lo voy a explicar primero, mira, estoy explicando la tralla que están dando aquí bueno, espérate, vamos a dejarlo así, la tralla que están dando ahí, ¿no? digo, es que se ven todos los radares, ¿eh? mira, mira y digo, chinito no que lees, pero te lo van a dar si este es así, ¿no? que he contado, pero ya están estropeados total, que estoy diciendo eso, que se va viendo los radares, cada radar casi con el circulito, ¿no? y entonces, pues no me acuerdo, ¿qué más dije? y me iba para acá y vi eso de ahí, digo, ah, mira lo que se ve ahí y ahora de buena primera veo esos rayones de ahí, digo, oiga, ¿eso qué es? esos son disparos laces, parece esto la guerra de las galaxias y resulta de que había más y ahora sale otro tipo más, otro tipo más total, me lío a mirar y digo, bueno, eso, ya lo voy a explicar de esta forma eso, eso tiene que ser algo que sale desde un punto a otro y en estos de abajo, bueno, en estos que atraviesan en vertical eso, ese de ahí, fijaros, como tiene una línea más gruesa, finita, gruesa, finita, gruesa, finita o sea, puf, 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 esos son pulsos, esos son pulsos ahí estaba buscando de dónde podía salir cuando le di para abajo me di cuenta de que digo oye, que es que esto, es que va por pulso es que si nos fijamos en el tamaño y ahí digo, mira cómo se ve atravesando ese cúmulo de energía y es como si lo cortase un poquito y pensaba que lo de ahí atrás era lo que arrancaban pero no, no, ahí es cuando me cosqué que es que tenían la misma distancia uno de otro y ya apareció este a ver, a ver espérate, le voy a dar pa'lante bueno, total, que eso es que parece que sale de ahí de Mati, Mati dejate de disparar me cae en tus mulas y el otro tenía también shifter a ver, a ver cuál era el shifter de aquí este, este era aquí a Calicanto, a ver ahí están disparando a Calicanto pero no que estén disparando a Calicanto sino que viene, que va a Calicanto shifter, shifter, malo vamos a seguir con esto es que luego he visto unas cuantas de cosas más a ver, esto igual se ve que es como más seguido pero va de un punto a otro desde abajo desde el sur, sureste hasta ahí hasta esa parte de ahí a ver, a ver ahí no sé el por qué dispara ahí y no sé por qué son líneas tan rechas pero es que atraviesan así que parece que salen de ese punto de ahí que si nos veamos digo, ahí tienen que estar pegando disparos escalares de eso y ahora resulta de que hay un nuevo arroz gordo que va aumentando 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 le da al play aumentando aumentando ahí es donde están dando los rayos los que atraviesan creo que atraviesan de derecha a izquierda y puede que esté dando ahí que esté creando eso así que los mismos esos rayos se utilizan para crear nubes también y parece que sale de ahí que hay un montón de de radares aunque claro todo ese tramo que hay desde aquí hasta aquí sabe Dios si no hay un barco si no hay otra isla o lo que sea bueno nada, ya está ya lo voy a dejar aquí la verdad para que lo voy a hacer tan largo no es lo mismo no es lo mismo ir bien encontrándote las cosas conforme vas mirando que vas buscándole una explicación que luego explicarlo ¿sabes? ea pues eso es de otro radar y ah ese vale 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 eso de ahí que también expliqué que lo que cuando sale muchas veces el número eso está ahí está ahí o sea que no es que sea un fallo que sale una imagen así no sino que eso está ahí porque si nos fiamos los bordes cuando cuando tienen las letritas y eso y las rayitas y los puntitos se ve los bordes que van oscilando que van como como cambiando de cuadradito o sea que es algo que está ahí haciendo esa ese dibujo en forma de de ese tipo de frecuencia y ya me fui para Europa y nada ya lo voy a dejar aquí me ha cortado rollo lo del micrófono hay corte y cambio en el video